Según Aguas del Páramo, el relleno sanitario de Sonzón tiene 20 años de vida útil y no 5 como lo referencia el medio digital en mi oriente citando fuentes de Cornare. Estos 20 años de vida útil serían siempre y cuando los usuarios sigan con la cultura de separar residuos y se continúe con el manejo que tiene el relleno sanitario. Según lo manifiesta Alexander Betancourt, asistente de aseo y medio ambiente de la empresa. Nosotros finalizando año hicimos una consulta a Cornare, básicamente preguntando en qué estado se encontraba la licencia ambiental donde tuvimos una respuesta por parte de ellos, donde nos decían que la licencia se encontraba vigente y en ejecución. Mirando la licencia ambiental que nos otorgaron desde el año 2009, nos dicen que tenemos una vida útil de 7.2 años pero hay un título donde nos dice también que podemos tener una vida útil hasta de 30 años. Basándonos en eso, tenemos todavía 20 años de vida útil del relleno. Desde el operador del relleno sanitario de Sonsón, aducen desconocer de dónde Cornare brindó dicha información a mi oriente pues para Aguas del Páramo los tiempos de vida útil son más extensos. No sé pues ellos como en qué se basaron o cuál fue la alerta que ellos quisieron pues como enviar a los municipios pero por parte de nosotros nos encontramos pues tranquilos porque en el momento tenemos todavía capacidad de almacenamiento y vamos a hacer, a comenzar intervenciones para ampliar la tercera plataforma y dentro de la licencia tenemos para 10 plataformas. Desde el área de licencias ambientales de la corporación se brindaron las siguientes declaraciones sobre el tema. Así las cosas, hoy marzo del 2020 encontramos que el relleno sanitario de Sonsón, lo que fue licenciado, tiene una vida útil hasta el año 2022. A partir del 2015 Aguas del Páramo ha venido operándolo, siempre con una operación adecuada. En los informes técnicos obviamente se encuentran recomendaciones de mejora, se encuentran requerimientos para que el municipio haga entrega de informes de calidad ambiental, los famosos informes ICA, se encuentran requerimientos para que cumpla con mejoras menores en unos términos definidos, pero en ningún momento hay requerimientos por mala operación del relleno. De esta manera, según lo manifiesta Cornare, lo que está por vencerse con relación al relleno sanitario de Sonsón es la licencia ambiental, la cual podría renovarse por ambas instituciones.